Hola gente hermosa espero estén súper bien hoy les quiero mostrar las cositas que he acumulado de la tienda de segunda mano fui a Salvation Army y fui a la tienda de segunda mano que siempre voy entonces tengo varias cositas que quiero mostrarles otra cosa bien bien importante es que quiero decirles es que ya comencé a revender en ebay y les voy a dejar ese link en la parte de abajo de este vídeo también les voy a estar dejando una página de internet donde o sea es nuestra página de internet donde ustedes van a encontrar todas las direcciones de la tienda de segunda mano donde yo voy este es la pregunta que más me hacen aquí en en youtube así que todos los links se los voy a estar dejando debajo de este vídeo otra cosa que quiero decirles es que acabo de comenzar con ebay y con una página nueva o sea una tienda nueva no estoy utilizando la misma que yo tenía así que por eso les voy a dejar en la página abajo y cualquier duda alguna pregunta que tengan no duden dejármela en la parte de los comentarios y nada ahora sí vamos a comenzar con el vídeo por favor no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dale like si te gusta este tipo de vídeos y ahora sí vamos a comenzar bueno chicas lo primero que quiero decirles es que estoy utilizando dos luces menos para grabar o sea no sé cómo se vaya a ver este vídeo estoy haciendo una prueba porque casi siempre utilizo básicamente cuatro luces la del vanity las dos softbox y el ring light y ahora estoy utilizando solamente esta prendida la del vanity que está a este lado y la del ring light así que es simplemente para probar si se ve mejor así o se ve mejor como estaba no sé díganmelo en la parte de abajo de los comentarios qué diferencia ustedes notan si se ve mejor o si debo no sé mejorar un poco bueno siempre se puede mejorar un poco pero quiero decir comparado con los vídeos anteriores a eso me refiero primero les voy a mostrar creo que las de la tienda de segunda mano donde siempre voy que es white red and blue three store y después les voy a estar mostrando las de salvation army que fueron como dos piezas nada más esta es la primera pieza que quiero mostrarles y es este vestido verde es un verdecito pistacho por ahí algo algo por el estilo entonces este vestido estaba nuevo completamente con sus etiquetas y todo que si ven mis vídeos de recorridos en la tienda de segunda mano porque siempre primero obviamente les traigo los vídeos de recorrido y luego el haul acumulado este también les voy a estar poniendo por aquí en alguna parte del vídeo en los vídeos de recorridos cuando fui a comprar estas cosas para que ustedes vean verla los precios y todo eso porque de algunas cosas ya van varias semanas y yo no me acuerdo de todo pero bueno esto sí me acuerdo que éste estaba nueva me costó cuatro dólares porque estaba en 7.99 y yo lo encontré a mitad de precio es de la tienda de pretty little kings eso es una boutique online este ven que todavía tiene este hilito bueno yo le saqué lo que tenía colgando porque tenía que lavarlo entonces esta se amarra a la cintura y en la parte de abajo es un vestido y es con una apertura en una pierna no sé si lo pueden ver aquí como quiera voy a tratar de probarme todo para que ustedes vean mejor cómo queda pero miren chicas este lo compré realmente porque me encanta el color y esto está perfecto para la temporada de cuando llegue un poquito el frío miren tiene es como bastante abrigadito entonces voy a estar probando para que ustedes vean tengan en cuenta que como es cero pues quizá me quede un chin ajustado como en la parte de los muslos pero lo demás todo bien todo bien todo bien y sé que me lo puedo poner para ahora para cuando llegue el frío que lo estoy esperando con mucha ansia porque sea este calor yo no lo soporto sinceramente cuéntenme en la parte de los comentarios cómo está el clima en el área donde ustedes viven si hace frío o hace calor por lo menos aquí en florida bueno hace bastante calor pero con todo eso ha bajado la temperatura un poquito por la mañana por la noche por la madrugada algo así otra cosa que quiero mostrarles que conseguí también en la tienda de segunda mano es este pantalón es un pantaloncito de vestir como esto es así es alto de cintura y miren el color chicas ya pueden ver que yo estoy obsesionada totalmente con el verde porque todo todo sin darme cuenta todas las piezas que es verde o marrón que por ahí hay algunas piezas que quiero mostrarles también en otro vídeo pero bueno si esos son los colores que me tienen obsesionada este pantalón es un pantaloncito de vestir que se puede pasar como un crucer tiene estos plisados aquí que es lo que tradicionalmente últimamente me está gustando en la parte de atrás es así es simple aquí simula que tiene unos bolsillos pero no sé si abriéndolo en la costura son bolsillos yo creo que no pero este pantalón me recuerda mucho a unos que hay en sala en sala cuestan como 50 dólares en adelante así que este por creo que si mal no recuerdo me costó 399 así que está súper bien y éste no me lo he probado no sé cómo me quede espero que me quede bien porque no en esa tienda de segunda mano donde yo voy no hacen cambios de ropa ni devoluciones ni nada de eso así que por eso cuando son pantalones si cuestan 399 para abajo yo los compro pero he aprendido que si cuestan más caros no los voy a comprar porque no me puedo probar nada en esa tienda entonces tampoco hacen cambios entonces no puedo irme así entonces lo que prefiero es gastar 399 o menos en cuestión de pantalones otra de las cosas que también compré en esa tienda fue este body que ven aquí esto es un body color nude color piel pero me pareció perfecto porque esto para mí es un básico esto solamente me lo pongo con un jean unos tenis quizás y unos accesorios así bonito y o sea queda súper bien este body es de fashion nova este si es extra small pero esta es una tela que estira una barbaridad este estira un montón así que por eso me lo traje me encanta que tiene el cuello en v porque alarga un poquito más la figura en la parte de atrás o sea debajo es así y encuentro que la calidad está súper súper bien el precio fue de 299 o 399 algo por el estilo o sea no me costó más de eso entonces como les digo están súper buenas condiciones así que para mí está muy bien ok casi siempre les muestro un blazer que haya comprado o sea porque me encantan los blazers y casi siempre compro blazers en la tienda de segunda mano donde casi siempre voy porque son súper económicos porque los encuentro de buena calidad entonces comparado con comprar lo nuevo que quizás lo voy a usar lo mismo que lo utilizo uno usado es lo mismo que utilizo uno nuevo así que por eso prefiero a veces comprarlos en la tienda de segunda mano o casi siempre y encontré esto chicas este blazer se los mostré en instagram y en tiktok que les voy a dejar mi tiktok también por aquí y en instagram porque casi nunca se los dejo para que me sigan por allá porque por allá casi siempre publico más contenido diariamente acá es como que tres vídeos semanales máximo así que por allá me ven más activa por en ese sentido pero nada por allá les había mostrado un outfit con este con este blazer que hace tiempo estaba que quería uno así color como color café que ese color va a estar bueno está súper en tendencia lo mismo este y estaba buscando uno así en cuero pero cuando yo encontré este solamente chicas 3.99 o sea está excelente el precio y es 100% leather 100% leather es uno de mis es una de mis piezas favoritas recientes de la tienda de segunda mano ok estos son unos zapatos ustedes saben desde cuando yo no consigo unos zapatos en la tienda de segunda mano para mí hace un montón de tiempo yo no recuerdo ni cuándo fue la última vez antes antes que esto pero en esta ocasión yo conseguí estos zapatos las que siguen la moda las tendencias y todo eso este yo sé que no todo el mundo le importa la moda y se ponen lo primero que encuentren o lo que les guste y eso está bien pero siempre hay gente que yo sé que como yo les gusta no sé estar al tanto de lo que está en tendencia ahora mismo y esto es un tema controversial porque sé que muchas personas lo toman personal como que a mí no me importa lo que está de moda yo me pongo lo que yo y eso y eso está súper bien pero también hay gente que les gusta seguir las tendencias y eso es como todo o sea todo el mundo tiene gustos diferentes pero bueno a lo que vinimos estos zapatos los encontré un día que yo fui que estuve grabando les un vídeo y bueno este tipo de zapatos está en tendencia que son los loafers y cuando yo los vi me parecieron súper bonitos pero estaban en 14 dólares y dije obviamente no los voy a comprar los voy a dejar porque no voy a pagar 14 dólares por unos zapatos que quizás no vaya a utilizar tanto después fui otro día y que los veo en a mitad de precio o sea es en 7 dejaré cuánto fue el precio como tal era 14.99 como pueden ver ahí y yo los compré a mitad de precio o sea 7 dólares que está súper bien son de la marca colham como pueden ver ahí esto está nuevo yo no sé para mí esto ni lo utilizaron y si lo utilizaron eso fue como que una vejilla si acaso pero están como nuevos son en piel la suela es como marroncita no sé si lo pueden ver ahí pero este estar hermoso y ahora mismo esto se está utilizando un montón con media citas así delicadas bajitas y bueno que si ustedes quisieran algún vídeo de ideas de outfit con estos zapatos déjenmelo saber en la parte de los comentarios porque si es así yo puedo hacerles un vídeo pero si esto es estos son seis y medio si corren pequeños porque esto me quedaron exactos así que por 7 dólares estos zapatos o sea yo encuentro que está súper bien además de que la calidad es impresionante porque yo tengo unos tenis de la marca colham y eso me han durado una eternidad son buenos o sea salen buenos así que bueno ahora les voy a mostrar lo que compré en salvation army esto no lo he lavado como pueden ver está aquí todavía en la bolsa pero cuando fui a salvation army como que si me decepcionó un poquito porque bueno ya estoy acostumbrada a la otra tienda de segunda mano donde encuentro un montón de cosas pero quiero variarles de tendas así que por eso quise ir a salvation army pero bueno encontré tres cositas primero voy a comenzar con el pantalón este pantalón salió en 6.99 ya yo tengo un pantalón creo que casi igual que esto pero en negro y esta vez lo conseguí en este color marroncito esto está precioso es un pantalón vintage como pueden ver ahí de la marca del límite yo tengo este pero en negro literal entonces me encanta que tienen los pisados aquí es que yo sé que quizás soy a veces repetitiva en lo que me gusta pero es que cuando algo me gusta lo tengo como que le doy le doy le doy hasta que me canse entonces pues estoy obsesionado ahora mismo con este tipo de pantalones así que tiene estos pisados aquí entonces es un pantalón corto en la parte de atrás es así es marrón que este color está súper de moda tiene muchas formas de utilizarlo este me costó no sé si les dije pero 6.99 el color del día de ese día que fui era o sea que estaba a mitad de precio era el azul no encontré nada que me gustara con ese tag pero bueno esta fue otra de las camisas que o sea una de las camisas que encontré que fue esta es una crop top así sencillita y este es de zara estaba en 3.99 y esta yo la creo que esta salió el año pasado si mal no recuerdo así que no es tan es un modelo tan antiguo o tan viejito de zara creo que esto sale como el año pasado así que me encantó está bonito es bien básica pero eso es lo que me gusta entonces está ya lo último cuando me iba que encontré esta t-shirt así como una band y esta es de los beaters es como crop top pero bien anchita está bueno aquí les muestro que la marca es de los beaters y es x large pero realmente yo amo las camisas así oversize o que se me ven grandes como esta que tengo puesta y esta tenía un precio de 3.99 así que por eso me la traje es además de que la tela se siente súper súper bien y yo no sé pero para mí que esto ni lo utilizaron porque miren chicas todavía tiene esto que se pone la etiqueta del precio o algo así que creo que esta compra estuvo súper bien también y bueno chicas estas son todas las piezas que les quería mostrar sé que a veces hablo un poquito o demasiado pero bueno quiero darles todos los detalles de las piezas para que ustedes puedan saberlo este también voy a estar como les dije revendiendo en ebay así que por favor no olviden pasar por la parte de abajo si desean ver qué es lo que estoy vendiendo por allá la página de internet también así que nada me despido de ustedes gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos hasta la próxima bye